Aleyda Núñez se quedó con la boca abierta y sin saber muy bien cómo reaccionar luego de que Alfredo Adame le acarició el cabello y el rostro y le lanzó un piropo bastante llamativo. Fotos. Bajas temperaturas de récord de Han. Muertes y suspensión de actividades, fríos de hasta menos 35 grados azotan la zona centro-norte de Estados Unidos. En la alfombra roja de los Epremios Grandeza Hispana acudieron los amigos, y en entrevista con Adame, se refirió a ella como, Mira, no sean chismosos. Aleyda Núñez es mi amiga desde hace mucho tiempo. Es una mujer que admiro, que adoro, que me encanta, que me fascina. Es muy bella y todo el rollo. Si pudiera si andaría con ella, que bella eres. Le dijo a Adame y la acarició en el rostro. Le preguntaron si se animaría a andar con ella si tuviera la oportunidad y dijo sin dudarlo que sí. ¿Qué me voy a andar negando, si no más me estoy haciendo de la boca chiquita? Yo traigo un amorcito por allá por el Caribe, ese sí es mi amorcito. No quiso decir ni mostrar más sobre su amor, pues dijo que luego, me la apestan como a la de Guadalajara, cosa que fue comentada en el programa Intrusos a la Frenson. Aleyda dijo que Adame siempre ha sido un caballero con ella y que son amigos, por lo que en el medio del espectáculo han llegado a decir que lo mandó a la zona de amigos. Cuando se le preguntó por Mary Paz Van Cage, su ex y madre de sus hijos, dijo, no. Existe ese nombre para mí, no la conozco ni la conocí.